Música Caballeros, el día de hoy estamos directamente desde Arena, Arena GDL y me encuentro con Supermuñeco y con mi compañero también, Alberto Mora ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos con Supermuñeco ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de bajar de este gran combate hace unos momentos? Música, me siento muy satisfecho, más con el recibimiento de aquí de la bonita gente de Guadalajara que es un amor, de verdad no tengo con qué pagarles su cariño, gracias, gracias ¿Cómo te sientes después de esta gran lucha que acaban de brindar? Me siento muy satisfecho y más con alternar con unos grandes luchadores como lo es el Gallo como el Rayman, un gran y excelente luchador internacional Oye, ya es la segunda vez que te presentas en Guadalajara, pero en la GDL es la primera ocasión Sí, y muchas gracias a esta promotora GDL que me hizo el honor de venir a su arena donde han pisado las más grandes estrellas de la lucha libre ¿Qué proyectos vienen para Supermuñeco Junior en este año? Espero, ya que se renueven las actividades, vaya progresando uno y que salgan retos Estoy dispuesto a todos los retos, caiga Tengo retos con los payasos, con los hijos, con los juniors En su tiempo tuve enfrentamientos también con los hijos de Pierrot He alternado también con parejas como Huracán Ramírez Junior El hijo de Máscara Sagrada, Máscara Sagrada Junior Me han dejado muchas satisfacciones y espero que vengan los retos Oye, vimos a unos rudos muy marineros, que al final se llevan la victoria pero les quitaron la máscara del Gallo Sí, 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 es que ya yo creo que se pica, va a ser muy explosivo cuando se enfrenten el Máscara contra Máscara, Gallo contra Rayman y con los son, mis respetos por estos dos grandes radiadores de la lucha libre ponen el nombre muy alto de Guadalajara ¿Qué consejo les das a todos los niños para que se sigan cuidando y nos dejen disfrutar de la lucha libre? Pues a todos mis amiguitos, a todos mis amigos, amigas les pido por favor que se sigan cuidando, que utilicen su cubrebocas es muy importante, yo sé que luego es un poquito de molesto y incómodo pero vamos a salir con su ayuda, vamos a salir adelante de esta situación lo más pronto Bueno pues, muchísimas gracias por la entrevista, por haber estado aquí en la Arena GDL y esto estamos en lucha libre de Teleconse Yo soy Joni Martínez y estamos con el gran Supermuñeco Junior Muchas gracias, saludos a todos y un abrazote de su amigo el Supermuñeco Junior